Muy bien, vamos a trabajar con estos temas de herencia, polimorfismo y demás. Ya tengo aquí programada una estructura que sería herencia. Vamos a poner aquí programa, sillas, van a ser dos directorios. Entonces aquí entro de sillas, voy a trabajar con las clases principales. En este caso vamos a crear aquí en sillas, vamos a poner una nueva clase, que esta se va a llamar silla.java. Entonces, package herencia sillas, bueno ya, vamos a dejarlo así. Veamos, ¿qué se puede hacer con una silla? Bueno, vamos a poner los atributos, bueno, no le voy a poner atributos, me voy directo a los métodos, ¿sale? Vamos a poner aquí una clase, una clase, ¿cómo le haremos? Vamos a poner una clase, un método público, perdón, void, vamos a llamarle sentarse, ¿sí? Y pues vamos a poner aquí, vamos a ponerle sentado en la silla, sentado en la silla. Vamos a poner otro método, void, vamos a ponerle recargarse. Entonces, como tiene respaldo, pues te puede recargar en la silla, ¿estás de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí, sysout, vamos a ponerle recargado en la silla. Muy bien, ya está. Ya tenemos ahí esos dos métodos y de una vez voy a crear un método, lo vamos a poner como protegido, ¿sí? Y este, vamos a llamarle, o sea, que estará bueno, bueno, que no regrese nada y que sea algo así como que, no sé, es que no se me ocurre, la verdad. Vamos a ponerle rechinar, hay sillas que rechinan, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle aquí, que la silla rechina. Las patas rechinan, ok, ya está. Ya tenemos nuestra clasecilla de, así, entonces, vámonos nosotros aquí a... Más que, a ver, voy a meterme acá, file, open folder. Vamos a, es que me fui muy arriba, vamos a ponerle power, abrir aquí, herencia, abrir. Ok, ya para que nomás nos trabajen estas dos. De hecho, aquí nos va a marcar ahí un errorcillo, lo voy a cambiar aquí a que trabajen nomás en sillas. Listo, ok. Quick fix. Bueno, ah, herencia, sillas, ni modo. Bueno, eh... Luego aquí programa, bueno, vámonos a escribir aquí programa, vamos a poner aquí este... Vamos a ponerle programa, programa. Programa.java.java. Ok. Programa.java. Y... Sí, 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 clase programa. A ver, además está marcando aquí el rosito. Quédese así, ¿sale? Ahí está, sillas. Ok, programa. Ok. Vamos a crear el método main, ¿sale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerle que... ¿Qué es que se quedó con esa idea? Bueno, vámonos aquí al método... Es que me está marcando un error que no comprendo, por eso no he comentado nada. Bueno, lo que vamos a hacer... Es que... Vamos a crear aquí... Vamos a crear una silla, ¿sale? Va a ser igual a new silla. Ok. Aquí me está marcando un error, ¿sí? Porque resulta ser que... Silla... Pertenece al paquete sillas, ¿sale? Entonces yo aquí tengo el paquete sillas. Acuérdense que el programa en Java es la aplicación, los paquetes... Ya dentro de los paquetes existen las clases. Entonces silla pertenece al paquete sillas. Y yo aquí al querer crear una silla... Tengo que importar esa clase de ese paquete. Si yo quisiera invocar todas las clases que están dentro de este paquete... Pues le pongo así, ¿sale? Sillas punto asterisco. O sea, importate todo lo que esté adentro de sillas. Y vamos a ver... Pues aquí el uso de silla, ¿no? ¿Qué puedo hacer con una silla? Pues puedo... Se puede este recargar... Se puede... Se puede usted sentar... ¿Sí? Y silla, antes de escribirlo, por aquí tenía rechinar. ¿Te fijas? Silla punto aquí... En esta lista no me aparece. ¿Sí? No me aparece. Si me pongo aquí a ver el error... Pues me dice... Oye, cambia la visibilidad de rechinar a public. No lo voy a hacer. ¿Sale? Esto... Lo que quiero que vean es que este método... Está protegido. Eso quiere decir que es un método que se puede heredar. ¿Sale? De hecho, de una vez... Voy a crear aquí... Eh... Un método private. ¿Sí? Voy... ¿Qué más pasa con una silla? Este... Rechinar... Eh... Crujir. Vamos a ponerle crujir. Entonces voy a ponerle aquí... Este... Sysout... La silla cruje. ¿Sale? Bueno, aquí me aparece que está así porque no es usado de ningún lado. ¿Sí? Lo voy a dejar así mientras. Entonces si me voy acá... A ver qué puedo hacer con la silla... Eh... El método crujir no me aparece. ¿Sale? No me aparece. ¿Por qué? Porque es privado. O sea, no puede ser... No puede ser visible desde... Desde fuera. ¿Sale? Ese es el detalle. Ahora... Aquí la parte de rechinar... Eh... Pues yo puedo invocar crujir. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque... Este método rechinar... Pues está dentro de la misma clase. Y este método solamente puede ser visible... Dentro... De... La misma clase. O dentro de objetos de la misma clase. Y ese es el famoso encapsulamiento. Todos los métodos y atributos que sean privados... Solamente pueden ser usados... Por objetos de la misma clase. Muy bien. Entonces nosotros ya vimos aquí... Que si yo lo corro... Pues este... Ya me sale ahí que recargado en la silla... Y sentado en la silla. ¿No? Bueno... Déjenme... Me vengo para acá. Aquí estoy en herencia. LS. Entonces... Vamos a ponerle... Java. Vamos a ponerle aquí... Eh... Bueno... Vamos a poner... Java. Programa. Programa. Punto.java. Y... Sí. Aquí me dice que... Es que como este ya está un poquito más elaborado de... 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 ¿Cómo se dice? De compilar. Aquí me dice que... Que no... No lo encuentra. Entonces yo me tengo que salir de aquí... Irme a un... A un... Este... A una carpeta más... Más arriba... Y ponerle que... Eh... Herencia. Programa. Sillas. Y... ¿Qué me está diciendo? Para que sillas no existe. Y por sillas. Ok. Tengo que... Es que esta es una... Compilación más elaborada. ¿Sí? Porque tengo que ponerle el Glasspad y... Y... Hay varias cosas. Ahorita lo hacemos. Por lo pronto... Bueno... Venimos de regreso acá. Aquí sí ya lo puedo correr. De hecho... Sí. Es que aquí me lo trabaja muy diferente. Pero ahorita lo... Ahorita lo compilamos. Eh... Para que vean cómo se hace desde consola. Que sea una compilación un poquito más... Más compleja. Bueno. La cuestión aquí... Es que ya tenemos si ya recargarse. Si ya sentarse. Y... ¿Pero qué pasaría? Si... Eh... Voy a crear aquí. Epa. Voy a crear aquí. Vamos a ponerle... New file. Vamos a ponerle la clase... La clase... La clase pupitre. Pupitre. Pupitre.java. Entonces... Ahí ya me la creé y todo. Nada más que lo que vamos a hacer... Es que... Eh... Que invoque... Eh... Perdón. Que extienda. Es que me puse nervioso porque no puede compilar. Que extienda de la clase silla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Entonces... Eh... ¿Qué puedes hacer en un pupitre? Pues en un pupitre lo que puedes hacer... Es... Eh... Esta la voy a poner como public. Voy... En un pupitre puedes escribir. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner aquí... This is out. Vamos a poner aquí... Es... Escribiendo en el pupitre. Escribiendo en el pupitre. Eh... Y ya está. Voy a hacer aquí... Eh... Bueno. Ahorita lo hago. Primero... Voy a poner un comentario de todo. Que no se me olvide. Todo. Eh... Eh... Probar métodos privados. Ok. Ahí te va. Y aprovecho ahí para comentarles. Existe un comentario especial. Que es el comentario todo. Y lo que hace el comentario todo. Es que te crea... Mensajitos. ¿Sí? Para cuando ya te tienes que ir. Así que no se te olvide lo que tienes que hacer. Pendiente. ¿Sale? Son comentarios para el programador. Para que... De tareas pendientes. ¿Sale? Todo. Tareas por hacer. Bueno. Aquí ya tenemos... Escribiendo en el pupitre. Me voy a venir aquí a la aplicación. Yo ya no quiero trabajar con sillas. ¿Sale? Aquí yo lo que quiero hacer... Es poner... Eh... Vamos a poner aquí un pupitre. Eh... Me voy a poner aquí su nombre. Y va a ser igual a... New... New pupitre. Entonces... ¿Qué puedo hacer en un pupitre? Vamos a ver. En un pupitre... Puedo... Sentarme. Puedo recargarme. Y también puedo escribir. Lo voy a... Poner aquí sentarse. Pupitre. Recargarse. Pupitre. Escribir. Entonces aquí podemos ver... Que si ya pues tenía... Estos métodos. ¿Sí? Estos métodos. Y qué pupitre está heredándolos también. ¿Sí? Entonces... Y aparte pues está agregando el de escribir. Entonces si yo lo corro... Esto va a correr... Perfectamente bien. Aquí podemos ver que está... Sentado en la silla. Recargado en la silla. Y escribiendo en el pupitre. Pero bueno. Vamos a ver aquí unas consideraciones... Sobre los niveles de... De acceso. Yo aquí en silla... Tengo el tema aquí de rechinar. ¿Sale? Y el tema de crujir. Crujir está como privado. Entonces si yo aquí... Le pongo crujir. Este método... Luego luego me marca error. Y me dice... Oye... El método crujir... Del tipo silla... No es visible. O sea... Porque es privado. De hecho... Aquí lo único que puede crujir... Es en sí la silla. O sea... Es un método privado de ella. Pero existe un método... Que este... Aquí el método rechinar... Que está como protegido... Y que aquí me dice... Oye... A ver... Vamos a ver... Me está marcando error. Me pongo encima y se dice... El método rechinar... De tipo silla... No es visible desde aquí. Bueno... ¿Qué está pasando? Vamos a ver... Aquí silla... El método rechinar... Está protegido. ¿De acuerdo? Eso quiere decir... Que solamente... Es heredable... O heredado... Por... Las mismas... Por las clases. O sea... Solamente lo pueden ver sus hijos. Entonces... Yo aquí... Puedo decir... Que a la hora de... Que a la hora de escribir... La silla rechine. Vamos a ver el comportamiento... Me voy a venir para acá... Me voy a poner correr... Y aquí me aparece... Sentado en la silla... Recargado en la silla... La silla cruje... Las patas rechinan... Y estoy escribiendo en el pupitre... Entonces... Podemos ver... Entonces... Es que el método crujir... Solamente puede ser utilizado... Por... La clase silla... Rechinar... Puede ser usado... Por la clase silla... O... Por... Las clases heredadas... Y públicas... Pues todas... ¿No? Eh... Ahora... Vamos a hablar de... Bueno... Ya vimos cómo funciona la herencia... Cómo... Este... Heredamos métodos... Y atributos... Y demás... ¿Sí? Eh... Algo que bueno... No comenté... Eh... Lo obvié... Es que pues nosotros podemos tener aquí... Los atributos... De la silla... ¿No? Vamos a poner aquí... Este... String... Color... Eh... Lo voy a poner como final... ¿Sale? Bueno, no... Sí, mero... Color... Entonces... Vamos a crear un constructor... ¿Sí? Vamos a poner aquí... Un constructor de la silla... Silla... Eh... Sí, ya vamos a poner aquí... El color que queremos... String... Color... Voy a declarar el constructor... Como público... ¿Sí? Eh... Y... Pues vamos a decir... Que... Este... Color... Es igual a color... ¿A qué nos referemos con this? Aquí color... Esta... Es una variable local... ¿Sí? Es un argumento... Que se le está pasando... Al constructor... Y es este... Esta... Es una variable de instancia... ¿Por qué sé que es... ¿Por qué sé que es una variable de instancia? Porque no tiene... El modificador estática... ¿Sí? O sea que va a existir... Cuando... Se cree... Un objeto de la clase silla... Entonces... Al yo decir... This... Me estoy refiriendo... A las variables... O métodos... De este objeto en particular... ¿Sale? Entonces... No es lo mismo... Este de aquí... Color... Color... Estos dos... Que... Estos... ¿Sale? Ok... Bueno... Entonces... Yo ahí aquí ya tengo... Un atributo de tipo... Esto es de tipo paquete... ¿Sale? No le puse que fuera ni público... Ni privado... Ni nada... Eso quiere decir que es de tipo... Paquete... Aquí pupitre... Me está marcando un error... ¿Por qué? Porque... En su... En su... ¿Cómo se dice? En su construcción... Eh... Silla... Me pide que le especifique un color... Para que pupitre... No me... No lo está haciendo... O sea... No está invocando a ese constructor... Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que aplicar aquí... Eh... Constructor pupitre... ¿Sí? Y... Eh... Decirle... Que la... Superclase... Sea... De cierto color... En este caso... Vamos a decir que todos los pupitres... Sean verdes... ¿Sale? Y ya me dejó de marcar error... Al menos aquí... Si yo me vengo acá... Me dice... Oye... ¿Sabes qué? El constructor pupitre... No es visible... ¿Y esto a qué se debe? Que programa... Está en el paquete programa... O sea... Esta clase pues... Está en el paquete programa... Pupitre sillas... Están dentro del paquete sillas... Y pupitre... Su constructor... Está declarado... Como... A nivel de acceso package... O paquete... Por lo tanto... No puedo ver... El color que tiene... O sea... No lo puedo... No lo puedo invocar... Para poder invocarlo desde otros paquetes... Tengo que ponerlo que sea público... Ya que automáticamente... Pues ya se quita el error... ¿Sale? Esa es otra consideración que hay que tener con el tema del encapsulamiento... Si yo quisiera ver el color... Por ejemplo... Pupitre... Punto... Color... O sea... Existe... Pero... No... No me va a dejar verlo... ¿Por qué? Porque aunque... Sí se heredó... Color tiene un nivel de acceso paquete... Eso quiere decir que desde fuera... No lo puedo ver... Voy a hacer lo siguiente... Voy a ponerle acá... Voy a imprimir un mensaje... Que diga... Pupitre... Punto... Ver color... ¿Sale? Bueno... Ya está... Aquí pues... Necesito crear el método ver color... Así que... Me voy a ir para allá... Esto lo voy a cambiar como string... Por favor... String... Ver color... Entonces... Bueno... Aquí los métodos... Que se van creando así... Pues me los crea ahí... Con este... Con un todo... Y con un este... Con una excepción... Que las vamos a ver después... ¿Y qué voy a hacer con ver color? Pues lo que voy a hacer... Es que va a regresar color... Y aquí no hay problema... ¿Por qué? Porque color... Es una variable... O perdón... Un atributo... Que está acá en silla... Acá si te fijas... No está declarado... Me borro acá... Acá no está declarado... Pero... Ha sido heredado... ¿Sí? Y de hecho... Lo podría poner como protegido... Para que nadie más sepa el color de la silla... Pero lo voy a dejar así... ¿Sale? Como esta función... Está dentro de... El mismo paquete... Puede ver la variable... Esta función es pública... Eso quiere decir... Que puede ser invocada... Desde fuera... Así que... Yo desde acá... Puedo ver el color... Del pupitre... Así que lo voy a poner... Correr... Y... Aquí me dice... Sentado en la silla... Recuerda en la silla... Escribí en el pupitre... Así que las patas crujen... Las patas rechinan... Perdón... Verde... ¿Sí? Entonces... Eso... Pues son los temas del... Encapsulamiento... ¿Sale? Muy bien... Entonces ya vimos... Lo que es herencia... Y ya vimos ahí... Los temas de... Encapsulamiento... A ver... Vamos a ponerle... Llava C... Vamos a especificar... El classpad... Que sería... Herencia... Sí... Herencia... Y luego vamos a ponerle... Que compile... Herencia... Programa... Programa Java... Y... Aquí automáticamente... Aquí al decirle... Con el classpad... Herencia... Ya me sacó aquí... Todas las clases... Te fijas... Programa class... Pupitre class... Silla class... Entonces... A la hora de correrlo... Aquí yo nada más le pondría... Java... Herencia... Programa... 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 Y... ¿A qué error me está marcando? Es que esta parte... Sí se me hace más compleja... Por eso hay que empaquetar los paquetes... Eso lo vamos a ver después... No se puede la clase... Ah... Sí, 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 sí... A ver... CD... Bueno... CD... Herencia... Y luego vamos a ponerle... Que crea... Que cree... Perdón... Programa... Programa... Así... Y ahí está... Ahí ya... Ya corre bien... Sí... Es un poquito mañoso... Entender el tema de... Cómo... Cómo Java relaciona... La estructura de directorios... Con la estructura de paquetes... Pero... Me quité la espinita... Y vamos a trabajar con el siguiente tema... Que viene siendo las clases... Abstractas... ¿Sí? Voy a quitar este... Este tema de... Bueno... Vamos a trabajar sobre este mismo... ¿Sale? Voy a venirme acá a Silla... Al paquete Sillas... Voy a crear un nuevo... Aquí en New File... Y a este... Le voy a llamar... Banco... Punto... Java... ¿Sí? Ok... Banco... Punto... Java... Eh... Aquí voy a ponerle... Que sea una clase... Abstract... ¿Sí? ¿Y qué puedes hacer en un banco? Eh... Pues en un banco... Vamos a ponerle aquí... Eh... Public... Void... En un banco... Pues te puedes sentar... ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Eh... Requeros... Void... Insta... Semicolon... Ah... Perdón... 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 Abstract... Public... Voy sentarse... ¿Sale? Eh... Aquí en la clase Silla... Pues tenemos la parte de... Cosas que hace una Silla... Pero aquí tenemos la parte de sentarse... ¿Sale? ¿Sale? Ok... Entonces... Esta parte... La voy a borrar... Déjenme cierro aquí... Esta parte la voy a borrar... ¿Sale? Entonces yo aquí... Eh... Ya tengo... Algunas cosas que puede hacer la Silla... Una Silla te puede recargar... La Silla rechina... Cruje... Eh... Y así... Tiene un color... Cosas... Es que no quería hacerlo desde el mismo... No quería hacerlo desde el... Pero bueno... Ya... Ya empecé a trabajar acá... Ok... Bueno... Banco... Aquí tenemos la clase Abstracta Banco... Donde tú te puedes sentar... Y básicamente es lo único que puedes hacer en un banco... Solamente te puedes sentar... No te puedes recargar... ¿Sí? Eh... De hecho algo que sí puede hacer... Eh... Algo que sí puede hacer un banco... Es este... Aquí mira... Lo voy a manejar como... Protected... ¿Sí? Protected... Crujir... Eh... Protected... Crujir... Y pues aquí va a poner acá... Este... Bueno no... De hecho porque vamos a ponerlos como abstractos... ¿Sale? Entonces... Eh... Crujir... Vamos a ponerle que este es abstract... Abstract... Crujir... Eh... Vamos a ponerle abstract... Eh... Protected... Rechinar... Esta la vamos a poner como private... ¿Sí? Eh... Abstract... Private... Crujir... Aquí tenemos ya los métodos abstractos... ¿Sale? Que viene siendo... Crujir... ¿Por qué no está... ¿Cuánto está...? Eh... One... Public or protected... Ok, ok, ok... Vamos a poner este como protegido igual... Protected... Ok... Y el método es mi... Ay, sí es cierto... Este... Void... Se me olvidó ponerle que tipo de datos... Ok... Ya tenemos aquí el tema de... Void, crujir y rechinar... ¿Sale? Bueno... Y estos son métodos abstractos... O sea, yo nada más estoy diciendo que... Pues existe algo que se llamaba banco... Eh... Es más, ¿no? En este caso lo voy a llamar... Este... Silla abstracta... Silla abstracta... Epa... Lo voy a hacer aquí renombrar... ¿Sale? Rename... Vamos a ponerle aquí... Silla... Abstracta... Ya está... Y vamos a... Dice que hay que... Refactorizar... Y aquí ya me hace... Ahí la... Refactorizado de esto... Y ya está... Bueno... Entonces... Aquí esta parte de crujir... Y eso... Rechinar... Eh... Pues ya no va... ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a decir que esta silla... Extends... O sea, que extiende... A... La clase... Silla abstracta... Aquí me está marcando un error... Y este error... ¿Por qué se debe? Pues me dice que... Este... Extract interface... No... Eh... Aquí no me está apareciendo el quick fix... Eh... Extend si abstracta... Si abstracta está bien escrita... Ok... Lo que pasa es que... Lo que hay que hacer aquí... Acá abajito... Es... A ver si me deja... Es que tengo que implementar... Todos los métodos abstractos... ¿Sí? Y aquí me está diciendo... Eh... La clase silla... Debe implementar... El método abstracto... Debe implementar... Sentarse... Rechinar... La diferencia... Con el caso anterior... Es que... Por ejemplo... Aquí pupitre... No necesita... Implementar... Los métodos heredados... ¿De acuerdo? Eh... Pero cuando tú... Implementas... Una clase abstracta... La clase abstracta... Lo único que nos está diciendo... Es que la silla... Va a crujir... Va a rechinar... Que te puedes sentar ahí... Pero no nos está diciendo... ¿Cómo? Entonces... Eso lo tenemos que implementar... ¿Sí? Y por qué no me sale... Por ahí el... Quick fix... Para... A ver... Override... Implement... Métodos... Ahí está... ¿Sí? Fíjate en lo que va a hacer... Aquí le pongo el foquito... Y aquí dice... Override... Implement... Métodos... Entonces... Vamos a... Implementar... El método crujir... Rechinar... Y sentarse... De la clase abstracta... Ya me los escribí acá... Override... Es una etiqueta... Que se pone... Cuando estás implementando... Un método... Que ya está escrito... En una superclase... En este caso... Como tenemos la clase... Silla abstracta... Y silla... Hereda de silla abstracta... Entonces... Estos métodos... Que están definidos acá... Pues están... Sobre escribiendo... ¿Sale? Entonces... Vamos a ver... Cómo... Cómo... Cruje... ¿No? Una silla... Vamos a ponerle aquí... Este... Vamos a ponerle... Si está en punto... Vamos a ponerle que... La silla... Cruje... Ok... Entonces ya está implementado ese... Aquí la parte de... De hecho... A ver si lo puedo cambiar... Este como private... ¿Sale? A ver si no me marca error... Me dice que... No puedo reducir la visibilidad... Bueno... Pero de todas maneras... Al ser protegido... Ya es prácticamente... Como si fuera privado... Porque nada más... Los miembros de la misma clase... O los heredados... Pueden este... Pueden hacerlo... Lo que sí no sé... Si yo puedo aumentar la visibilidad... De rechinar... Sí me va a dejar... ¿Sí? Pero yo no quería eso... ¿Vale? Entonces... Bueno... Aquí vamos a ponerle... Si south... Vamos a ponerle... ¿Qué? La silla... Rechina... Y... Pues de una vez aquí... Pues podemos... Este... Invocar el método crujir... Para decir que la silla... Aparte de rechinar... Cruje... La parte de sentarse... Pues vamos nosotros... Pues a implementar... El método sentarse... ¿No? Que sería... Aquí vamos a ponerle... ¿Qué? Si south... Vamos a ponerle... Se siente en la silla... Ya está... Listo... Entonces ya tenemos implementados... El método crujir... Rechinar y demás... Entonces fíjate lo que tenemos... Nosotros tenemos una silla abstracta... Donde estamos diciendo... ¿Qué? ¿Qué va a tener? O sea... ¿Qué va a tener? Este... Estos métodos... Pero no sabemos exactamente... ¿Cómo van a funcionar? Es solamente una abstracción... Una idea... Y aquí cuando concretamos esta idea... Ya dentro de una silla... Ya le ponemos un color... Ya definimos exactamente... ¿Qué va a ser? Ya le agregamos aquí... El recargarse... Crujir... Rechinar... Sentarse... Etcétera... Que de hecho esto al ser una silla abstracta... Eh... Pues de hecho también podríamos... Poner... El método aquí... Recargarse... Bueno... Ya está... Y pues aquí... Ya está recargado... Le puedo agregar la etiqueta override... Es opcional... Y eso sobre todo nos sirve para identificar... Que esta clase... O perdón... Que este método... Pues es un método heredado... ¿Sí? Entonces... Entonces... Bueno... Ya... Ya está esto... ¿Sí? Entonces... Aquí dentro de sentarse... Pues le voy a agregar... De una vez ahí... Implementar... Que... En el momento que te sientas... La silla rechina... Nos vamos a programa... Pero nos vamos a pupitre... Y pupitre hereda de silla... Tenemos aquí... La construcción de la silla... Que va a ser verde... Tenemos aquí el método... Este... Escribir... ¿Sí? Y tenemos el método... Para ver el color... ¿Sí? Y entonces aquí dentro de programa... Pues podemos utilizar el pupitre... Normalmente... ¿Sí? Y este es un ejemplo de cómo implementar... Una clase abstracta... ¿Sale? Aquí como... Aún no se... ¿Cómo se dice? Me voy a venir aquí a... CD... CD herencia... No... Bueno... Sí... Vamos a ponerle Java... Classpad... Lo voy a poner que estamos aquí mismo... Y que herede... Y que me compile programa... Programa.java... Ahí... Ah... Perdón, perdón, perdón... Ya va a ser... Ya va a ser... Ya va a ser... Y... Eh... Ya me compiló todo... Y... Ya ahí para correrlo... Ya nomás le indico el Classpad... Y ya... Ahí ya... Se siente en la silla... La silla de resilla... Cruje... Recargar en la silla... Escribir en el pupitre... Y la silla de resina y cruje... Porque está muy guanga, ¿no? Eh... Bueno... Ya... Ya tenemos ahí ese tema de la... De cómo funciona la... La... La abstracción... Y ya por último... Que este video se me está haciendo... Más largo... Vamos a ver el tema de... De las interfaces... Cómo funcionan... Para esto... Para esto lo voy a poner aquí... Open Folder... Y me voy a venir... Aquí... A... Figuras... Ya lo tenía... Ya lo tenía trabajado... Lo voy a poner aquí a abrir... Entonces... Aquí en figuras... Tengo... Tengo dos paquetes... Sale... Tengo el paquete figuras... Y tengo el paquete main... Y aquí en el... En paquete main... Tengo la clase geometría... Donde... Yo aquí... Eh... Creo aquí un reader... A partir del... Input stream reader... Y... Del... Input stream... Sale... Le pido al usuario... El valor del radio... O lado... Y aquí pues... Leo el... El radio... Y... Y así... Nomás aquí lo estoy haciendo con trycatch... Y todavía no debo hacerlo con trycatch... ¿Sí? Porque todavía no lo hemos visto... Entonces... Voy a dejarlo así... Aquí leo el valor del radio... Lo guardo en esta variable... Y aquí... Imprimo el área de un círculo... Y imprimo el área... O muestro el área de un cuadrado del mismo lado... ¿No? Eh... Aquí me va a marcar ahorita un errorcillo... Aquí con el reader... Eh... Me va a decir que hay un... Este... Eh... No me lo está marcando... Pues que bueno... Ok... O sea... Es que sí traigo el warning... Pero... No me lo tiene... Aquí por cierto... Este... Lo vamos a quitar el... Esto es así... Eh... Figuras... Vamos a corregir aquí los imports... De que es el... Que digo que en Java es un tema... Es un tema... El... Esto de las... De la estructura de directorios y... Y de... Y de los paquetes... Cómo se van formando... Vamos a dejarlo así mientras... Vámonos acá a figuras... Vamos a ver áreas... Aquí pues sería el paquete de figuras... Sale... Eh... Déjenme corrijo este tema de los paquetes primero... Porque eso sí se me fue... Se me fue desde antes... Bueno... Vamos a... A ver qué pasa aquí en... En figuras... Aquí yo tengo una interfaz... ¿Sale? Que es una interfaz que se llama... Perímetro y área... Eh... Esto de aquí mientras... Bueno... Ahorita lo voy a borrarlo todo... ¿Sale? Vamos a borrar absolutamente todo... Ahorita lo volvemos a... Ahorita lo volvemos a construir... Es más... Es más... Círculo y cuadrado se van... Vamos a borrarlas... Don't save... Don't save... Don't save... Y... Este... Estas... Vamos a ponerle que... Se van... Move to trash... Ya... Vámonos... Entonces aquí bueno... Geometría... Eh... Ya está... Es el paquete main... Porque estoy dentro de la clase main... Y... Este ya lo habíamos visto... Y aquí tenemos ahora sí... Vamos a tener implementado pues... Eh... Bueno... Vamos a escribir esta interfaz... Perdón por... Eh... Divagar... Esta interfaz... Eh... Se va a llamar área... Y va a tener estos dos métodos... Que son... Eh... Doble y... Digo... Perímetro... Doble perímetro... Y doble área... Cuando se declaran interfaces... Eh... Se entiende que... Todo lo que se va a declarar adentro de una interfaz... Es abstracto... ¿Sale? Entonces aquí perímetro y área... Son... Abstractos... No hay que ponérselo... ¿Sale? Yo lo que estoy indicando es que cualquier clase... Que... Eh... Implemente... Esta interfaz... Debe de contar con estos dos métodos... Sí o sí... Eh... Vámonos pues aquí a figuras... Vamos a ponerle aquí... New file... Y vamos a poner... Círculo... Círculo... Punto Java... Ahí está... Eh... Ya tenemos esto ya creado... ¿Y qué va a pasar acá? Bueno... Pues ya tenemos la clase círculo... Entonces la clase círculo... Vamos a poner aquí... Final... Double... Eh... Radio... Pues va a tener un radio... ¿Verdad? Lo voy a dejar como R... R... Entonces vamos a tener... Vamos a crearle aquí un constructor... Entonces el constructor... Como va a ser usado desde fuera... Eh... Vamos a declararlo como Público... Eh... Public... Eh... Círculo... Y pues este... Vamos a implementarle aquí un radio... ¿Sale? Entonces... Dis.r... Va a ser igual... A radio... Y ya está... Y aquí pues esta clase... Eh... Vamos a decirle que... Implemente... Eh... Que implemente... Aria... Entonces ya me va a marcar error... Y me dice... Oye pues este... Ha usado aquí... ¿No? Entonces vamos a decirle que... Implemente métodos... ¿Qué implementó? ¿Qué métodos va a implementar? Pues área y perímetro... ¿Sale? Y de una vez vamos a ponerle... Implemente... Que implemente... ToString... Estos métodos... Existen siempre... Dentro de... Eh... La clase... Objeto... ¿Sale? Porque todas las clases que se crean... Heredan siempre... De la clase objeto... ¿De acuerdo? Entonces... Vamos a ponerle aquí... Eh... Aquí en el... ToString... Vamos a ponerle de esta manera... Vamos a ponerle que regrese... Es return... Círculo de... Bueno... Vamos a poner el acento... Círculo de... Radio... Vamos a ponerle aquí más... R... Para que nos imprime el valor del... Del radio... Y aquí en el área... Pues vamos a ponerle pues... Que... Voy a ponerle aquí... Mira... Voy a poner import... ¿Sí? Import... Mat... Punto... No... Pues que imprima... Que importe mat... ¿Sale? Entonces aquí... Que me ponga... Ah... No es que sí tengo que poner la clase... Entonces no tiene caso... Bueno... A ver... ¿Qué voy a utilizar? Para enseñarles... Cómo usar los importes... Vamos a ponerle... Que importe mat... Punto pi... Pero pi... Sí... Y... Import... No... Mat... Punto... Pou... ¿Por qué me está marcando error así? Sí... Ah... No... Puede ser resuelto... Ok... No importa... Bueno... Vamos a hacerlo acá... Eh... Ni modo... Vamos a ponerle que... Regrese mat... Punto... Pi... Por... Por... Pou... Aquí sería... Radio... Elevado al cuadrado... A ver si me deja hacer el import... Este... De los... Vamos a ponerle... Import... Mat... A ver si me... No... No me está dejando... Y la verdad es que ahorita no me acuerdo dónde está mat... Bueno... Ya... Perdón por el... Por el retraso... Mat... Punto pi... Y... Aquí por... Mat... Punto... Pou... Entonces... Pues aquí ya estamos regresando... Eh... Pi por radio... Al cuadrado... ¿Sale? Eh... ¿Por qué me pone esta... Sac... Nota ahí... Bueno... Ya no importa... Entonces... Bueno... Ahí se calcula el área... ¿No? Y el perímetro... Aquí sería... Que regrese... Eh... Mat... Punto... Pi... Eh... Por... Eh... Radio... Por dos... Para... Y ese pues es el... El perímetro... De un círculo... Y pues ya tenemos implementado eso de ahí... Eh... Area... ¿Qué se quedó con esa idea? Bueno... No... Ya... Eh... Bueno... Ya tenemos círculo... Ahora vamos a crear otra clase... Vamos a ponerle al cuadrado... ¿Sí? Punto Java... Y vamos a hacer que implemente... Eh... Es una clase... Pero vamos a ponerle que implemente... En la interfaz de área... Entonces eso quiere decir... Que necesitará tener... Implementadas ambas funciones... Por lo pronto vamos a poner aquí... Final... Eh... Double lado... ¿Sí? Vamos a crear aquí... Eh... Public... Cuadrado... Eh... Vamos a poner aquí... Double... L... Eh... No, bueno... Ahora vamos a ponerle acá... L... Vamos a ponerle aquí... Lado... ¿Sale? Y... Entonces... Dis.l va a ser igual al lado... Ya está implementado... Y ahora lo que vamos a hacer... Es que vamos a implementar... Eh... Los métodos... ¿Sale? De una vez nos llevamos aquí... ToopString... Entonces vamos a implementar acá... ToopString... Vamos a ponerle... Eh... Que regrese... Eh... Aquí sería... Eh... Cuadrado... De lado... Eh... Vamos a ponerle acá... De lado L, ¿no? Y pues vamos a trabajar con el área... Entonces el área va a regresar... Este... L por L... Y... El perímetro... Va a regresar... Eh... Cuatro por L... Eh... Ya está... Control-S... Nos venimos aquí... A geometría... Aquí... Pues vamos a quitar... Este import que no nos sirve... Aquí... Nos está marcando este errorcillo... Vamos a decirle que... Eh... Reader.readline... ¿Qué está pasando aquí? Eh... Estrat.interfaz... Introduz parametro... Introduz parametro... Ok... Introduz parametro... Ahí... Control-Z... ¿Por qué me está marcando ese error? Sí, me está diciendo que la excepción... No más que... Bueno, lo que voy a hacer... Vamos a ponerle aquí... Ok... Me vengo aquí encima... Lo que pasa es que... Eh... Ya cuando veamos excepciones... Eh... Hay errores que no se pueden... Contener... O sea... Si el usuario pone algo que está fuera de lo que... O ciertas cosas que están fuera del control del programador... Se le conoce como casos excepcionales o excepciones... Entonces... Eh... Todavía no lo vemos... Así que... Lo voy a arreglar de esta manera... Le doy un Trowse... Para que esa excepción la mande... La mande por un tubo... Eh... Control-S... Ahí está... Area... Guardar... Por lo pronto... Este error es del editor... No es del... No es de Java en particular... Entonces... Vamos a ponerle aquí... Bueno... Aquí... Lo voy a... A poner en pedacitos... Ahorita lo puse así muy... Muy en el... Vamos a declarar un InputStreamReader... Sale... Input... Stream... Reader... Sale... Vamos a llamarle ISR... Y este va a ser igual... Ponemos un espacio de más... Y este va a ser igual a New... InputStreamReader... Input... StreamReader... InputStreamReader... InputStreamReader... Y aquí le tengo que mandar... Mira... Ahorita por ejemplo... Que ven lo que sale... Esto es un método sobrecargado... Sale... Aquí te trabaja con una... Con una... O con otra... ¿Sí? Entonces... Vamos pues... A declarar acá este InputStreamReader... Y vamos a meterle... System... Punto... In... System.in... Ahí tal... Ya que te hemos declarado ese InputStreamReader... Vamos a declarar un Reader... Un BufferReader... Perdón... Y este BufferReader... Necesitamos que lea... El... ISR... O el InputStreamReader... Que acabamos de crear... Entonces... ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí se le manda... Se muestra... Dame el valor de radio... O lado... Aquí se lee... Aquí se va a leer... Sale... Y aquí pues vamos a... A mostrar... Esto lo voy a corregir un poquito... Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar... Vamos a crear un círculo de radio L... E inmediatamente vamos a invocar su función área... Sale... Y aquí vamos a... Bueno... No lo voy a hacer largo... Por eso ya estamos acá... Vamos a crear entonces un círculo... Sale... Círculo... Vamos a llamarse... Bueno... Círculo... Y va a ser igual... A nuevo círculo... Sale... Y le vamos a mandar... El dato que nos están diciendo ahí... ¿No? Y vamos a crear un nuevo cuadrado... Y... Nuevo cuadrado... Y vamos a mandarle aquí... La información... Su lado... ¿No? Entonces... Va a borrar esto... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poner aquí... System.out... Punto... Println... Es que no sé por qué... Se está poniendo medio roñoso... Aquí está... Println... Entonces lo que vamos a hacer... Aquí se me fue... No hay... Lo que vamos a hacer... Es que de círculo... Punto... Qué difícil me está resultando... Trabajar así... Figuras círculo... Figuras cuadrados... Que todo viene ahí... Es que es una cosa... Esta es una cosa de los editores... Y... Este... Al tenerlos así... Me está estorbando demasiado... Círculo... Punto... Ya está... Entonces aquí vamos a mostrar... Primero... El... ToString... ¿Sale? Para que nos muestre la información del círculo... Y aquí pues vamos a ponerle... System... Vamos a poner aquí... Círculo... Punto... Área... Vamos a ponerle... De una vez... Aquí vamos a ponerle... Área... Más... Aquí 2... Y luego... Vamos a ponerle aquí... Perímetro... Sí... Entonces ahí ya tenemos el... Vamos a invocar el... La función perímetro... ¿Sí? Y pues podemos hacer lo mismo... Pero... Eh... Con el cuadrado... Entonces aquí vamos a poner... Eh... Cuadrado... ToString... Aquí pues el área... Pues va a ser del... El área pero del cuadrado... Y aquí va a ser el área... El perímetro... Perdón... Del cuadrado... Entonces... Pues ya... Aquí ya está... Implementada esta interfaz... Aquí se implementa... En círculo... Y aquí me obliga a implementar... Área de perímetro... Y ya... Se puede usar así... Entonces... Vamos a ponerle aquí... Correr... Entonces aquí aparece... ¿No? Dame el valor... De radio o lado... Entonces vamos a ponerle... Un 5 por ejemplo... Le doy enter... Y... Pues aquí ya me dice... El círculo de radio 5... El área está... El perímetro está... El cuadrado del lado de 5... Su área está... Y su perímetro está... Y es así como... Eh... Se implementan las... Interfaces... Espero... Que este video... Sirva de algo... Ahí me disculpo... Porque se me atoré... Eh... Varias veces... Ah... Y ya por último... Eh... Voy a... Cambiarme acá... Cambiar figuras... Y vamos a compilar... ¿Cómo lo hacemos? Java C... Es el compilador de Java... Vamos a indicar el classpad... Entonces el classpad... Es aquí mismo... Así que le voy a poner un punto... Eh... Es más... Lo voy a hacer desde afuera... Voy a poner... CD... Punto... ¿Sale? Entonces... Vamos a ponerle Java C... Eh... Vamos a indicar el classpad... El classpad está dentro de figuras... Y lo que voy a compilar... Siempre me voy a ir directo a lo que... A la función principal... ¿Sale? Figuras... Punto main... Y aquí... Geometría... Punto Java... Y automáticamente... Compila... Todo lo que va a ser necesario... Me compila... Área... Círculo... Cuadrado... Geometría... ¿Sale? Y para correrlo... Pongo Java... Nomás que sí tengo que especificar el classpad... Entonces el classpad aquí es figuras... ¿Sí? Y yo lo que quiero correr... Pues es figuras... Main... Geometría... Punto Java... Bueno... Al menos le pongo geometría... ¿Sí? Eh... No se puede... La figura... Más figuras... Figuras... Main... Geometría... Y eso que sí le puse el classpad ahí... Eh... Voy a cambiar de... Voy a cambiar para acá... Voy a poner... CD... Figuras... Y... Si ya lo había corrido este yo... Aquí vamos a ponerle... Main... Geometría... Y figuras... Classpad... Lo voy a poner aquí... Y ahí está... Entonces que tengo que... Batalle un poquito todavía con el... Con ese tema... Eh... Precisamente como toda la vida he utilizado editores que me automatizan todo eso... Y ahorita lo quiero enseñar de manera más... Más artesanal para que se entienda desde cero... Entonces por eso... Y aquí mira... Vamos a ponerle radio 3 por ejemplo... Y aquí ya... Me corre todo eso... ¿No? Eh... Y ahora sí pues... Espero que este video...